Estamos en compañía del gerente de asistencia técnica del Banco de Desarrollo Productivo, Jesús Chumacero, que nos acompaña en esta tarde. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Encantados de recibirte, por supuesto, y de que nos cuentes esta nueva herramienta que lanza el BDP al mercado nacional para, por supuesto, apoyar a los productores, apoyar la iniciativa nacional. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a tu público y feliz de estar acá y poder comentar, obviamente, este nuevo producto que ha lanzado el BDP. A ver, ¿de qué se trata? Es una herramienta digital, es una que uno puede utilizar en el celular para acceder al crédito de forma remota. Y uno dirá, pues, pero eso ya hay, ¿no? Es decir, hay para lo que es el crédito de consumo. De consumo. Pero no había para créditos productivos. O sea, el productor tenía así que ir a una agencia, no solo de nuestro, sino de cualquier banco, y hacer su trámite ahí, ¿no? Y tú te imaginas, ¿no? O sea, yo productor vivo en la área rural, tengo que viajar hasta un centro poblado donde hay una agencia, preguntar, regresar por mis documentos, volverlos a llevar. Entonces, todo eso se reduce con esta herramienta porque lo puedes hacer de forma digital y de forma remota. ¿Qué es la herramienta? Tú abres en tu celular la pantalla, ¿qué te dice? Cualquier celular que tenga conexión a internet, uno pone en un navegador, tepresta.bdp.com.bo y ingresas a la plataforma, ¿no? Te presta, se llama, digamos, el sitio, el link. O sea, tepresta.bdp.com.bo. Ingresas a la herramienta y con cuatro pasos muy sencillos ya gestionas tu crédito. La herramienta tiene inteligencia artificial, es decir, te hace algunas preguntas en la cual te evalúa y ya te dice si eres o no eres sujeto de crédito. Esta inteligencia artificial que tiene la herramienta, que tiene el link, ¿para qué ayuda? Para ver si el que está solicitando el crédito no tiene deudas en otros bancos o no tiene algo pendiente. ¿Cómo ayuda? Además de hacer lo que dices, porque es parte de cualquier proceso crediticio, ¿no? Tú cuando vas a cualquier entidad, revisan tu historial y ver si tienes una categoría A, digamos, que nunca has fallado. Si tienes un cliente de Cepop, ¿no? Entonces, la herramienta automáticamente hace esa verificación. Pero también hace otro tipo de verificación respecto a tu producción, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. Digamos que yo vivo en Palca o en Achocaya, ¿no? Para ser un lugar más cercano. La herramienta, en base a nuestro mapa de complejidades, que tenemos otra herramienta, ya sabe cuánto se produce en Achocaya y cuánto es el rendimiento de papa en Achocaya, ¿no? Entonces, tú pones tus datos, tiene que estar cercano a eso, ya te dice si eres o no eres sujeto de crédito, ¿no? Y va aprendiendo. Ahora, estos, este te presta, ¿no es cierto? Tiene un límite de cantidad de dinero que te quieras prestar. Es muy exigente respecto a los requisitos que el usuario quiera, tenga que presentar en el banco. Los requisitos están normados. Es decir, carne de identidad, ¿no? Ser dueño de la propiedad o de la unidad productiva. Pero es algo, una pregunta que siempre sale, ¿no? Es decir, ¿hasta cuánto me puedes prestar? Y la pregunta es, ¿hasta cuánto puedes tú pagar, no? Si con tu unidad productiva tienes un cierto volumen de producción, cierto volumen de ventas, entonces eso nos da los parámetros de hasta cuánto podrías tú prestarte, cosa de que puedas pagar sin afectar tampoco tu patrimonio, ¿no? Entonces la herramienta hace ese análisis. Habrá un tope, pero de todas maneras, Jesús, ¿no? O sea, nosotros prestamos a micros, pequeñas, MIPES, grandes empresas, ¿no? Entonces, obviamente, las grandes empresas se habla de montos grandes, ¿no? Y, claro, en MIPES se habla también de montos. Mira, por darte un ejemplo, en Pando los recolectores están alrededor de 14, 20 mil promedio, ¿no? Lo que se presta, ¿no? Ya. Ahora, productores de saipina, digamos, tienen otros rangos, ¿no? Productores textiles en Cochabamba tienen otros parámetros. Ahora, los textiles, por ejemplo, que es una fortaleza en nuestro país, y eso lo sabemos los bolivianos porque hay mucha habilidad en las manos bolivianas, tienen un tope también para, digamos, solicitar un crédito para máquinas, por ejemplo, ¿no? Se presta uno, un productor se puede prestar, mire, yo quiero hacer chompas o poleras. ¿Hay un límite para eso? Todo está en relación a tu capacidad de pago, ¿no? Ya. O sea, porque yo puedo ser un pequeño productor con dos maquinitas, ¿no? También puedo ser un pequeño productor con unas ocho máquinas. Entonces, mi diferencia es diferente, vale la redundancia, al que tiene dos, ¿no? Entonces, mis techos también van a ser diferentes. El grueso de nosotros, como Banco de Desarrollo, está en el sector agropecuario, ¿no? 70% es el sector agrícola. También damos al sector manufactura, donde están textiles, alimentos. Mira, en el sector de cultivos, por ejemplo, hay el grueso de nuestra población. Tenemos productores muy pequeños de una hectárea o tenemos otros productores donde en esa misma hectárea están produciendo otro tipo de productos que cambian, ¿no? Es diferente producir dos hectáreas de papa a media hectárea de orquídeas, por decir, ¿no? Entonces, obviamente los precios van cambiando. Es un proceso de análisis individual, ¿no? Y en eso ayuda la herramienta, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Bueno, te ayuda. ¿En qué medida ha crecido esta posibilidad que está dando, en este caso, el Banco de Desarrollo Productivo? ¿En qué medida ha crecido este, y de hecho, tendrás que ser un productor que no estés dentro de la informalidad, sino que tengas tus papeles al día? Sí, o sea, en el tema rural, por ejemplo, muchos no tienen el NIDI, ¿no? O sea, el tema del proceso es diferente, ¿no? Pero sí, desde la pandemia ha habido un salto, ¿no? Es un salto tecnológico, es decir, ahora el tema de WhatsApp en los grupos, en las comunidades, se manejan a través. Entonces, a nosotros nos ha forzado también a hacer este tipo de herramientas. Te cuento una anécdota muy rapidita. Claro que sí. Que lo quería preguntarte hace un momento. Nosotros hacemos asistencia técnica, o sea, una característica del banco, somos un banco de desarrollo, no somos un banco comercial, damos el crédito acompañado de la asistencia técnica. Esto nos garantiza que el productor va a cumplir su compromiso con el banco, ¿no? Por eso nos diferenciamos. En uno de nuestros planes de asistencia técnica está el sistema de prevención contra el cambio climático, ¿no? Tenemos igual otra plataforma, que es nuestro sistema agroclimático, en la cual se le dice al productor cómo va a estar el clima en los siguientes días puntualizado. Y entramos a una comunidad bastante alejada, en Palca, y nos dijimos, les va a llegar la información por el celular. Yo saqué mi celular, orgulloso. ¿Tienen un celular parecido? No, tenemos mejores. Y claro, lo que pasa es que en muchos lugares, no obviamente en todos, ya el celular se ha vuelto una forma de estatus, ¿no? No, además que es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Todo se maneja por WhatsApp, entonces ahí nos dimos cuenta que era necesario desarrollar esta herramienta, que además ha sido desarrollada por profesionales bolivianos, ¿no? Porque también se podía comprar ahí. O sea, tienen los tritos en gracia, digamos, de alguna manera la herramienta. Totalmente. Él te presta. Exactamente. No ha sido desarrollada por profesionales bolivianos. Tiene ahí su motor de aprendizaje, su inteligencia artificial. Entonces, se pueden hacer, por cada crédito que se acomode, va aprendiendo la herramienta, ¿no? Entonces, cada vez va a ir creciendo y, bueno, se va a ir perfeccionando, ¿no? En un futuro ya estos tiempos se vienen recortando mucho más, ¿no? Bueno, requisitos entonces. El cane de identidad, alguna otra cosa importante que tenga que mostrar el emprendedor. En el caso de la herramienta como tal, tú ingresas y, bueno, los requisitos tecnológicos, digamos, aunque tengas megas, que, bueno, te la compras por dos pesitos, digamos, para WhatsApp, que tengas activado tu GPS de tu celular porque se toma la coordenada productiva y nada más, ¿no? Obviamente, después te pide documentos como tu carne de identidad, ahí te van a pedir algún otro tipo dependiendo de a qué producto vas a apuntar, ¿no? Para simplificar, digamos, nosotros tenemos bastantes productos financieros, unos dedicados a la agrícola, otros dedicados a la pecuaria, otros dedicados a pesca, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuál te acomodes, te van a ir cambiando los requisitos, pero en general es el carnet de identidad y ubicación de residencia. Otra cosa importante es que estamos dinamizando y estamos democratizando el acceso porque esta herramienta tiene firma digital gratuita, ¿no? O sea, tú accedes, llenas los pasos, primero te pide tu número de celular porque de esa manera comprobamos que seas tú el que está pidiendo. Tiene una prueba de vida, es decir, donde tú escaneas tu rostro y te identifica. Exactamente. Y por lo tanto ya puedes hacer tu firma digital gratuita, ¿no? Entonces, ya es como haber ido al banco y hacer hecho este proceso. Te dan el crédito. ¿En cuánto tiempo te avisan que te van a dar el crédito? ¿Cuánto tiempo le lleva al banco? Hay un tema de normativa que obviamente nos regula el ASFI donde tenemos que hacer sí o sí una visita a la unidad productiva. Entonces, depende mucho de las distancias a las que tú te encuentres para que se ponga esa visita. Pero una vez que tú ingreses a la plataforma y logres, es decir, con los datos que das, la herramienta te dice que eres sujeta a crédito, se contacta un asesor contigo, ¿no? Y hacen la coordinación para la visita. Entonces, esos tiempos pueden variar en función de la distancia, ¿no? Es diferente ir a, que se va aquí al barrio del frente o que irnos hasta Chucaya. Pues, por supuesto. ¿Quiénes más acceden a esto? ¿Mujeres, hombres o indistintamente? En términos generales, nuestra cartera masculina, digamos un poco más, que la femenina, pero sí la femenina es la que tiene menor mora, por ejemplo, ¿no? Ah, más cumplidas. Sí. Más cumplidas. Ojo, eso es importante. Entonces, preferimos dar a mujeres, obviamente. Claro que sí. Jesús, qué interesante realmente, porque esto es darle la herramienta al emprendedor, a quien está pensando, y si hago este negocio, si hago este otro negocio, a quien está pensando en que no tiene de repente esos 5 mil dólares, 7 mil dólares, y ahí está. El interés, este es el meollo del asunto. ¿Cuánto es el interés y cómo se trabaja con ello? Igual, está en función al tipo de producto, pero la tasa regulada para créditos productivos es del 11%, ¿no? Van a haber productos que sean con tasas un poco más bajas. ¿Cuáles son los productos con tasas más bajas? Puedo hablar, por ejemplo, del Mujer BDP, es un programa que nosotros tenemos para mujeres emprendedoras, ahí la tasa es mucho más baja. Tenemos otro tipo de productos para jóvenes, por ejemplo, emprendedores. Si he salido de la universidad, puedo apuntar a un focase, ¿no? Un focase te ayuda a iniciar tu actividad productiva, como dice, con un fondo capital semilla, ¿no? Tenemos una gama muy amplia de productos para los productores, ¿no? O sea, cualquier productor que quiera emprender, o un productor que ya tenga su unidad productiva, por favor, visítenos si tiene ahí una gama amplia de posibilidades de poder generar su futuro económico. Bien. ¿Dónde está el banco situado físicamente? Tenemos nosotros, en este momento, 38 agencias en los nueve departamentos del país. Aquí en La Paz tenemos la agencia La Paz y la agencia En el Alto, ¿no? Y en cada capital tenemos nuestras agencias. O también pueden visitar la página web, bdp.com.bo, y ahí tienes también toda la información. Toda la información que tú... ¿Hay alguien que te pueda chatear contigo también? Sí, tenemos un chatbot también, tenemos el número gratuito, 810-37-37, las 24 horas del día, entonces... Ah, y es otra característica de esta herramienta, que puedes hacer el crédito sábado, domingo, en la noche. Bueno, fantástico, ¿no? O sea, más flexibilidad no puede haber. Anímese. Usted, si tiene ese crédito, si tiene esa idea en la cabeza, llévela a cabo. Al final, uno va pagando como puede y se va haciendo de un pequeño capital que va a ser interesante para el futuro, para la vida, para la familia, para los hijos. Querido Jesús, gracias por acompañarnos en esta tarde. Es importante tenerte aquí para que, obviamente, toda la gente que quiere emprender, que tiene una idea, un negocio, algo, se acerque al banco, chatee con el banco y vea los requisitos que le exigen. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ferencia. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa en el programa. Tenemos más información, no se vaya.